Hola, soy Marco Gagiola y en este video les quiero platicar sobre los automóviles. Autos que todo mundo los utilizamos, que existen en todas partes y nos llevan a muchos lugares. Esas cajas de fierro con cuatro ruedas que su única manera de poder desplazarse es usando combustible. Un combustible fósil que proviene del petróleo, de la gasolina, de la refinación. Y que sin esa fuente de energía difícilmente podemos movernos y podemos desplazarnos. En este caso voy a platicarles de un auto eléctrico que acabamos de fabricar, que hemos construido. Y que pues tiene una gran relevancia contra los autos convencionales a gasolina. Con un auto convencional aquí en México, vamos a decir un vehículo utilitario pequeño de cuatro cilindros. 100 pesos de gasolina equivaldría a recorrer alrededor de 120 kilómetros o digamos un vehículo más grande 90 kilómetros cuando mucho. Con un rendimiento muy bueno, muy óptimo. Imagínese un vehículo que pueda recorrer con esos mismos 100 pesos más de 600 kilómetros. Les presento Libby March, un auto 100% eléctrico. Este auto no consume absolutamente nada de gasolina. Es un auto bien práctico. Tanto que lo podemos conectar en cualquier enchufe doméstico, en nuestro trabajo, en una toma pública. Puede ser una toma 110 voltios o una toma 220. Todo su funcionamiento se basa en electricidad almacenada en sus baterías de litio. Utiliza un motor eléctrico de corriente alterna y todo un sistema que lo hace mover y desplazarse como un auto convencional. Este es el corazón del auto. Aquí se puede apreciar un pequeño banco de baterías de litio en la parte frontal. Así como otro que se encuentra en la parte trasera del vehículo. No se ve en este momento. El controlador, que es el que se encarga de regular la energía que pasa de las baterías hacia el motor. Y en la parte de abajo vemos el motor eléctrico. Prácticamente estos tres elementos, baterías, controlador y motor, son los que hacen todo el sistema motriz del vehículo. A diferencia de un auto de gasolina, aquí no existen válvulas, no existen bandas, no existen filtros, no existen muchos sensores. Todo lo complejo y todo el sistema mecánico de un auto a gasolina o a combustión es un sistema sumamente sencillo. Realmente la parte mecánica que existe es el motor directamente a la transmisión. Esto logra hacer que este vehículo sea su mantenimiento nulo o mínimo en muy baja escala. Lo cual lo hace muy rentable en el largo plazo contra los vehículos a gasolina que requieren cambios de aceite, que requieren servicio de filtros, reemplazo de bandas, etc. Y una reparación mayor de los autos es costosa. Este es el puerto de recarga donde podemos enchufar el carro, donde podemos recargar las baterías del auto. Aquí tenemos un conector. Este es un estándar internacional de autos para todos los autos eléctricos y en tomas comerciales. Puede ser 110 volts o 220 volts. Lo podemos enchufar en cualquier tipo de conexión. Manejar un auto de este tipo es muy sencillo. De hecho, quien está acostumbrado a manejar un auto convencional, no va a batallar. Con la diferencia de que ahí ya encendió. Es algo bastante interesante para un auto eléctrico. Porque no hay nada de ruido al encender. Iniciamos para el manejo, con revés. Voy a hacer nuestro cinturón. Disponemos de una pantalla LCD donde podemos visualizar las funciones principales del sistema eléctrico del auto. Como lo es el voltaje principal de las baterías. La energía que se consume en el momento de acelerar y de frenar. Y principalmente, comparándolo con el tanque de gasolina de un auto convencional. Nosotros tenemos una barra donde nos indica la capacidad de energía que le queda al vehículo. Y con la cual podemos recorrer las distancias necesarias. Su manejo es muy sencillo. Podemos iniciar desde la velocidad en la primera velocidad. O inclusive podemos iniciar también desde segunda. Que tiene un arranque más suave. Sin embargo, se maneja como un auto automático. En segunda velocidad podemos alcanzar velocidades de hasta 80 kilómetros por hora. Sin forzar el sistema eléctrico ni el sistema original del vehículo. La mayoría de los ciudadanos manejamos en promedio 50, 40, 60 kilómetros. Ciertas empresas o ciertas gentes manejan más que eso. Sin embargo, con este auto tenemos la ventaja de poder llegar y recargarnos en cualquier lugar donde haya un contacto eléctrico. Si llegamos a nuestro trabajo y vamos a estar durante dos horas, lo podemos conectar. Si llegamos a nuestra casa o en algún sitio público, el vehículo puede ser conectado en cualquier toma de corriente. El sistema soporta conexiones de 110 voltios o 220 voltios, cualquiera de las dos. Es híbrido, no es ningún problema. Y obviamente, pues si recorremos más de 80 kilómetros en el día, eso nos permite, si lo recargamos, perdón, si lo recargamos entre horas en el día, pues obviamente podemos recorrer mayores distancias. Disponemos de una pantalla LCD donde podemos visualizar gran parte de información importante del vehículo, como es el voltaje principal de las baterías, la energía o la corriente máxima que estamos disponiendo de las mismas baterías y la más importante, que es la barra de abajo, que es el porcentaje de energía que tenemos para poder usar, para poder recorrer la ciudad. Las baterías están hechas para soportar hasta 1.500 ciclos de recarga, utilizándolas al 100% de su capacidad. Sin embargo, podemos extender esos ciclos de recarga hasta 3.000 o más si las descargamos solamente en un 80%, lo que significa que utilizándolas al 80% recorreríamos aproximadamente 60 kilómetros diarios. Y eso nos da un rango de más de 100.000 kilómetros de uso que se traduce en varios años de vida de las baterías. Una característica bien importante de esta conversión de este vehículo es que así como al acelerar obtenemos energía de las baterías, al momento que frenamos el mismo motor se convierte en generador y recarga las baterías nuevamente. Es por un breve lapso de tiempo, por breves instantes, solamente cuando frenamos. Pero en la ciudad es útil y es muy eficiente. ¿Por qué? Porque toda la energía cinética del auto cuando se encuentra en movimiento es aprovechada en cierta manera y devuelta en las baterías, lo cual extiende ligeramente el rango de distancia que podemos recorrer en el auto. El vehículo consta también de una batería de 12 voltios que es la batería original con la que cuentan la mayoría de los autos. Esta batería es la que suple energía para el sistema de sonido, para las luces, para brisas, direccionales y todo el sistema interno del vehículo. Y esta batería es continuamente recargada por el sistema de baterías principal, que es la que se encarga de mover el auto. Y es un banco de baterías bastante grande. Son 32 celdas de 3.2 voltios cada una, lo que nos hace un sistema de 102 voltios y de 100 amperes hora. Esto lo traducimos en 10.000 watts de energía, suficientes para podernos desplazar unos 80 kilómetros aproximadamente en la ciudad. Hablando un poco de números, la conversión del Ibirmarch, en cuanto a rendimiento, si habíamos mencionado anteriormente que tenemos una autonomía de 80 kilómetros. Esos 80 kilómetros, si los traducimos en energía, son aproximadamente 10 kilowatts de energía que tenemos que vaciar dentro de sus baterías. La energía eléctrica en México está subsidiada en distintos estados por distintas tarifas. Actualmente en Sonora, aquí en Hermosillo, contamos con una tarifa especial donde nos cuesta el 50 centavos de peso el kilowatt. Por lo que una recarga completa del Ibirmarch nos costaría alrededor de 5 pesos los 80 kilómetros recorridos. Si comparamos esto con un recorrido en gasolina, es sumamente atractivo y sumamente económico recargarlo en nuestra toma doméstica. Una recarga en una toma comercial donde no se tiene el subsidio, pues costaría alrededor de unos 20 pesos. El tiempo de duración de la recarga del Ibirmarch al 100%, recargar sus baterías totalmente, toma alrededor de 4 a 5 horas. También si lo hacemos en una toma de 220, en lugar de una de toma 110, se hace un poco más rápido. Obviamente si lo utilizamos no en un 100% de sus baterías, menos del 80%, 60%, etc., el tiempo de recarga es mucho menor y alargamos la vida de las baterías. Las piezas con las que cuenta el Ibirmarch son relativamente simples o sencillas. No son piezas que encontramos en el mercado comercialmente o en el mercado local. Sin embargo, no son piezas extremadamente sofisticadas ni exclusivas o únicas. No son piezas que encontramos en el mercado comercialmente o en el mercado comercial. Gracias.